¿Cómo se sanciona la persona jurídica por hechos cometidos en su beneficio? ¿Cómo se sanciona la persona jurídica por hechos cometidos en su beneficio? Es un programa de integridad y transparencia de cumplimiento. Se exige que haya un código de ética, determinados valores de la empresa que nos eviten un poco este tipo de maniobras. Sobre eso va a ser lo principal que vamos a estar hablando el jueves. Bueno, Carlos, ¿qué debe hacer una empresa como para ajustarse a lo que manda esta ley? Bueno, a ver, lo que exige la nueva ley de responsabilidad de personas jurídicas es justamente, como mencionaba bien Mariano, es la implementación de un esqueleto o un programa de transparencia interno y que también se termina integridad. Digamos, donde la empresa desarrolle mecanismos de contratación o licitación con el Estado, digamos también un código de ética interno, lo que tiene que ver también, por ejemplo, con la implementación de un canal de denuncias anónimo, donde una persona que sea vinculada directa o indirectamente con la compañía o la empresa, al momento de que detecte un acto o un hecho, presumiblemente sea delictivo o corrupto, lo pueda denunciar. Su identidad va a ser protegida, va a ser confidencial, lo que tiene que ver también con los mecanismos propios de sanción interna que tenga la empresa para con sus propios miembros. Es decir, establecer un programa de prevención interna de forma tal de que el delito no tenga lugar. Es decir, estamos hablando de que la empresa establezca todos los mecanismos para evitar, para evitar, digamos, el riesgo de cometer delitos. Esto también tiene que ver con una figura que viene también esta nueva ley de implementar, que es la oficial de cumplimiento, que es una persona que puede ser interna o externa a la empresa, pero que es una figura con total independencia de los gerentes o los administradores de la empresa. Que esto por ahí es lo novedoso, porque es una persona que si bien tiene mucho conocimiento, mucha injerencia de tener capacidades, puede ser profesional o no, pero puede tener capacidades, digamos, de credibilidad, que es lo que hace a que la empresa desarrolle con más efectividad estos programas. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas lo que tienen son grupos de auditorías internas o personas que llevan adelante el cotejo, los balances, pero esta sería una figura externa que al identificar algún tipo de delito o alguna anomalía, lo anunciará a los CIOs de la empresa y los CIOs van a tener que tomar cárter en el asunto, sino posiblemente sí quedarán comprometidos. Es una persona que está al costado del organigrama. Es una persona que puede integrar como, digamos, un departamento de la empresa o puede ser un tercero que preste servicios, pero siempre es una persona que debe tener totalmente acceso a todo el funcionamiento de la empresa y debe conocer el funcionamiento. Muchas veces también se cree, disculpa Mariano, que el programa de cumplimiento es, digamos, uno genérico. No, el programa de cumplimiento es como un traje hecho a medida de cada empresa, ¿no? Tiene que ver con el funcionamiento y demás. Sí, sí, para bajarlo al llano, básicamente, lo que se intenta con este tipo de medidas es que la auditoría que normalmente hace el contador al momento de tener que confeccionar el balance impositivo de la empresa, esa maniobra que debiera ser detectada por el contador y que quizás por alguna cuestión de relación jerárquica con el dueño de la empresa o el administrador de turno, no sea expuesta por connivencia o por el motivo que fuera, no pasa inadvertida y la independencia, básicamente, del oficial de cumplimiento va a ser lo que le va a permitir poner en conocimiento del resto de los integrantes de la empresa para que adopten medidas tendientes a evitar y a sancionar este flagelo, básicamente, que en la Argentina se ha generalizado en los últimos años. A ver, ¿y cuál es una responsabilidad de este oficial de cumplimiento? Uno imagina que también, si detectarse alguna irregularidad, esta persona tendrá alguna responsabilidad penal, ¿de qué tipo? No, básicamente, en cuanto a lo que es responsabilidad, siguen rigiendo en las normas que teníamos en nuestro ordenamiento penal, en cuanto a la participación del hecho y la necesidad de una actuación dolosa, pero lo que hace es, a las personas jurídicas que tengan instaurados el programa de integridad y transparencia de cumplimiento, las exime de estos delitos, ¿por qué? Porque si vos tenés el programa de compliance bien desarrollado y es efectivo, no te va a evitar que el delito se cometa, pero va a ser más difícil, va a requerir una maniobra adicional, una maquinación adicional por parte de los partícipes del hecho, que sí van a seguir siendo responsables, el hecho no va a quedar impune, lo que sí se va a generar es que la empresa que cumpla y que sea transparente va a beneficiarse con esto, precisamente, se va a eximir de las sanciones. Para las empresas es fundamental porque baja el riesgo. Exacto. Bueno, uno imagina que en el contexto que vivimos hoy, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, acá con la causa de los cuadernos en Brasil, con la causa Overdeck, hace algunos años el FIFA Gate, este tema tiene que haber avanzado mucho, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, esto tiene una respuesta internacional también, digamos, esto no es que nació en Argentina, por Ucambrich, sino que esto es, digamos, como una marea, como una ola que viene a nivel internacional, que surgió, digamos, allá por los principios de 2000, con un caso Waldman en Estados Unidos, donde también se detectó ciertas maniobras de cohecho, o como bien decía Mariano, de coimas, el caso Overdeck, el FIFA Gate, después lo que tiene que ver con las transferencias internacionales de jugadores, que también siempre suscitan donde van determinados montos, es decir, todas estas maniobras es lo que se intenta prevenir con todos estos planes de cumplimiento. Es decir, si el Estado lo intenta atacar por vía, digamos, de los procesos ordinarios, de los planes, bueno, también por qué no atacarlo a través de la empresa, es decir, empezar a trabajar internamente con las empresas, con una transparencia, con un plan interno de ética y demás, ya de alguna manera vamos morigerando, vamos atacando la semilla de la corrupción. Entonces, esto es como todo lo que está planteando este nuevo programa. Que también Argentina, ahora es miembro, digamos, de AOCDE, que es la organización, digamos, de Estados Internacionales, que busca justamente toda esta transparencia interna, digamos. Y la Argentina, al momento de ser signataria de esta nueva organización internacional, obviamente que necesita llevar adelante todos estos mecanismos de transparencia en las empresas privadas y, bueno, que hablan justamente de un compromiso, no solo del sector público, sino también del sector privado, para mecanizar todo un sistema mucho más loable de dónde van los dineros y cómo se manejan, por ejemplo, en licitaciones públicas. Que si la empresa, uno de los que prevé la nueva norma es, si la empresa no tuviera este plan de transparencia, no podrá firmar licitaciones o un contrato de suministro o obra pública que requiera permiso ministerial. Entonces, todas estas cuestiones van a ir acomodándose y van a ir demandando que las empresas, poco a poco o paulativamente, vayan a ir implementando estos sistemas. ¿Uno imagina también que para poder abocarse a algún tipo de beneficio fiscal se va a empezar a requerir también esto? Sí, eso no está específicamente previsto, pero sí es importante, además del hecho de la necesidad a partir del 1 de marzo de este año de contar con el programa de integridad y transparencia y cumplimiento para poder presentarte una licitación para el Estado Nacional, que entendemos que tarde o temprano las provincias van a ir adhiriendo a esta ley y también lo van a exigir. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el año pasado hubo un blanqueo muy grande y que entre las causales de exclusión del blanqueo estaba necesariamente que el dinero exteriorizado o sincerado no provenga de hechos de corrupción. Con lo cual hay que tener muy en cuenta la importancia de implementar estos planes precisamente para los administradores o los integrantes de las empresas que por ahí no están en el manejo de la empresa, pero están en conocimiento de que la empresa ha sincerado y pudieran por alguna maniobra posterior de algún administrador perder estos beneficios que de hecho el blanqueo se te cae y además de las consecuencias penales que tenga el hecho de corrupción en sí, también muy probablemente tengas que enfrentar una causa penal tributaria y el ajuste con intereses que suele ser muy oneroso porque se te cayó el blanqueo que hiciste el año pasado. Para finalizar recordemos hora y lugar de la charla. En la sede de la Confederación Económica de Misiones, jueves 4 de 17.30 a 19.30, ahí va a estar la conferencia que es la política de anticorrupción de las empresas, que así se titula, donde vamos a estar yo y Mariano y vamos a estar comentando todos los lineamientos básicos de esta nueva normativa y todo lo que se viene en la oficina anticorrupción.